Si te gustan mis vídeos, suscríbete y deja un comentario si te apetece. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Hay un lugar al que es casi imposible ir. Si conseguimos llegar, afrontaremos peligro sin fin, arriesgando la vida a cada instante. Y sin embargo, explorarlo es nuestro mayor deseo. Hoy voy a hablar de la órbita baja, simplemente porque de todas las órbitas es la que mejor conocemos y donde hemos pasado más tiempo. Y que no se diga que la llamamos órbita baja por gusto. Los hombres que se han aventurado más lejos en el espacio fueron alrededor de la Luna, es decir, a un promedio de 384.000 kilómetros de la Tierra. El récord de distancia lo tiene la misión Apolo 13, que se alejaron de la Tierra 400.171 kilómetros. Y casi no vuelve. En comparación, la órbita baja es todo lo que está por debajo de los 2.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Ni siquiera el 1% de la distancia Tierra-Luna. Pero es ahí donde han tenido lugar la abrumadora mayoría de misiones tripuladas. Bueno, de hecho, ahí es donde han tenido lugar todas las misiones tripuladas, excepto las misiones Apolo a la Luna. Así que, por supuesto, es el espacio. Pero si la Tierra es nuestra casa, aquí estamos en la alfombrilla de la entrada. Si se cuentan los 440 kilómetros de altitud de Skylab, los 420 kilómetros de la ISS o los 370 kilómetros de la Mir, se ve que en términos de exploración espacial, finalmente no hemos ido muy lejos. Y sin embargo, la órbita baja ya está lejos de ser un paseíto por el campo. De hecho, si la ISS pasa sobre la vertical de Sevilla, se encuentra más cerca que Madrid. Y sin embargo, me encuentro en un lugar hostil a cualquier forma de vida. Bueno, ya veo ahí en el fondo quien quiere decirme que algunos organismos pueden vivir en el espacio. Pero no es cierto. Pueden sobrevivir. En un estado muy particular de estasis. Pero no vivir allí. El espacio es un entorno mortalmente peligroso. Bueno, en este momento los astronautas sobreviven, así que nos las arreglamos para hacernos un huequito. En nuestros módulos espaciales, tras las diferentes capas de cristal blindado y los revestimientos de todo tipo, está el vacío. Y el vacío es más difícil de manejar que un ambiente tóxico o ardiente. Si en el espacio asomases la troncha por la escotilla, te pasarían un montón de cosas y ninguna bonita. Si tuvieras la buena idea de ir a dar un paseo por el espacio sin protección, el agua de tus ojos y boca comenzarían a hervir al instante. El aire escaparía de tus pulmones haciendo que perdieras el conocimiento en cuestión de segundos. Esto resultaría en un paro cardíaco que te condenaría en cuestión de minutos. El cuerpo humano está lo bastante bien hecho como para que no explotes. Por otro lado, el aire de tus intestinos escaparía violentamente. De hecho, lo último de lo que serías consciente antes de palmarla sería de haberte tirado el pedo más formidable de tu vida. Pero no explotarías, ni tampoco te congelarías. Y ya que estamos, hablemos un poco sobre la temperatura en el espacio, porque hablar de temperatura en el vacío es un poco absurdo. Solo podemos hablar de temperatura si hablamos de un cuerpo porque mide su agitación molecular. Pero en ausencia de moléculas es difícil medir su agitación. Estamos de acuerdo en que a esta altitud el vacío no es perfecto, pero la densidad del aire es tan baja que lo consideraremos igualmente como vacío. Bueno, por el otro lado, todavía hay un elemento a tener en cuenta. El sol. En tierra te beneficias de la protección de la atmósfera y 100 kilómetros de aire. Parece que no, pero filtra un montón de cosas. Especialmente la radiación ultravioleta e infrarroja. Pero sobre todo, estás rodeado de aire, lo que facilita el intercambio de calor. Si tuviera la maravillosa idea de salir en pelotas al espacio, a la sombra de mi nave, no me congelaría especialmente. De hecho, si tienes frío en la tierra, es principalmente porque estás en contacto con el aire frío y es este contacto directo entre tú y las moléculas de aire que te rodean lo que permite la transferencia de calor. Pero aquí, como no hay aire, la única manera de perder calor es por radiación. Y es una manera particularmente ineficiente de enfriar cualquier cosa. Sí, a veces decimos que en el espacio hay 150 grados bajo cero. Esto solo es cierto para los objetos que han estado allí el tiempo suficiente para haberse enfriado. Así que si pasara 10 minutos fuera, sin escafandra, no me congelaría. Estaría muerto, pero no congelado. Donde esto se complica es si decido tomar el sol. Aquí nada impide que la radiación solar te golpee a tope. Y si te quedas al sol, tu temperatura subirá la módica suma de 150 grados centígrados. Sobre todo porque, una vez más, no hay aire para ayudarte a evacuar todo este calor. Mira atentamente lo que va a pasar. El sol saldrá en unos segundos, pero como la ISS orbita a 28.000 km por hora, un amanecer dura un momento. Aquí, como en la Tierra, primero aparece una luz anaranjada, luego vamos suavemente hacia el amarillo y finalmente hacia el blanco, como en la Tierra. También hay que señalar que en la atmósfera, parte del espectro del sol se absorbe y nos parece un poco amarillo. Aquí, como podéis ver, su luz es muy blanca. Ahora, afortunadamente, como no somos totalmente idiotas, inventamos algo genial, el traje espacial. Porque si mantienes a un ser humano a suficiente presión y con suficientes capas de aislamiento, logras mantenerlo vivo en el espacio. Pero para eso necesitarías un traje perfectamente impermeabilizado y con un sistema de refrigeración para evitar que se cocine en su salsa. Y no, no es como en Gravity, no estamos desnudos en el traje. Usamos ese tipo de cosas. Hombre, es como menos sexy. Y el hecho es que el traje espacial funciona bastante bien, ya que hasta hoy nadie ha muerto durante una salida extravehicular. Bueno, no vamos a mentir, a algunos le faltó el canto honduro. De hecho, la cosa se puso chunga desde el principio. Cuando Alexei Leonov salió por primera vez al espacio, la diferencia de presión hizo que su traje se hinchara, lo que le impedía moverse libremente y regresar a la esclusa. Debe su supervivencia a un gesto extremadamente imprudente, ya que vació parcialmente el aire de su traje para disminuir la presión y restaurar su movilidad. Hoy en día, los trajes se presurizan a 0,29 bares para evitar, entre otras cosas, este tipo de situaciones. Es una presión tan baja como la que encuentras en la cima del Everest, y para que los astronautas no se asfixien, se les da oxígeno puro. Más recientemente, en 2013, Luca Parmitano se llevó un gran susto cuando empezó a sentir agua en la parte posterior de su cabeza durante una salida espacial. Debido a un filtro bloqueado, el agua se acumuló en su traje y en ingravidez, debido a la tensión superficial, el agua se adhiere a todas partes, y Luca se encontró rápidamente cegado y asfixiado debido a una cantidad ridículamente pequeña de agua que tenía la desafortunada manía de pegarse a su cara y entrar en sus ojos, oídos y boca. Y fue su sangre fría lo que le permitió regresar a la esclusa y evitar así ahogarse literalmente en un vaso de agua. Así que cuando no es el vacío lo que está tratando de matarte es tu nave espacial. Sí, he dicho nave espacial, porque piénsalo un momento. Un traje espacial no es más que una mini-nave espacial, e incluso a veces dotado de un sistema de propulsión. Bueno, solo es en caso de que un astronauta se suelte de la estación y no está diseñado para ir muy lejos. Pero aún así, mola un montón. Así que en el vacío del espacio, uno se asfixia al instante. Nuestro cuerpo no explota, pero es imposible retener el aire de los pulmones que se escapa debido a la diferencia de presión. No nos congelamos a la sombra, pero nos cocinamos al sol. Y cuando todo esto está controlado, es potencialmente tu nave la que está tratando de matarte. Anda, que te está quedando un episodio súper optimista. Nadie dijo que ir al espacio fuera fácil. ¿Estás seguro de que no prefieres hablar del punto G? ¿Por qué no paras de decir tonterías? Pues porque si dependemos de ti para conseguir likes, estamos jodidos. Ahora que lo dices... Suscribíos, que es gratis. Pero esto no ha terminado porque una vez que todo funciona, todavía tienes que evitar la basura espacial que puede perforar tu blindaje y exponerte al vacío. Y cuando sabes que a 11 km por segundo una escama de pintura hace tanto daño como una bola de bolos lanzada a 100 km por hora, no querrás imaginar lo que haría un perno o un troto de chatarra de unos pocos kilos. Si la ISS está tan cerca de la Tierra es por muchas razones. Entre ellas, porque como he dicho antes, aquí el vacío no es perfecto. Aunque el aire es demasiado escaso para permitir la sustentación, técnicamente todavía estamos en la atmósfera. Y una de las consecuencias de eso es que el aire residual frena muy ligeramente todo lo que está a esta altitud. La propia ISS debe ser regularmente acelerada para recuperar su órbita y no volver a la Tierra. Pero como nadie acelera la basura espacial, termina frenando poco a poco, hasta que se sale de su órbita y se quema en la atmósfera. En otro episodio hablaremos de qué son las órbitas. Así que las órbitas bajas son siempre relativamente limpias y seguras. Bueno, relativamente. Porque la ISS también tiene que hacer maniobras evasivas cuando se detectan objetos grandes en su camino. En cuanto a las escamas de pintura... Pues confiamos en el blindaje. Así que entre el vacío, las temperaturas extremas, los proyectiles mortales y los posibles fallos de la nave, mantenerse vivo en órbita es casi una misión imposible. Y como si eso no fuera suficiente, aún hay más peligros. Todavía más. Sep. La órbita baja terrestre, o LEO, para los amigos, está bajo los cinturones de Van Hallen, que protegen a los astronautas de gran parte de los rayos ionizantes que nos llegan del Sol. Un rayo ionizante es una radiación lo suficientemente energética como para extraer un electrón de un átomo y convertirlo en un I.O. Cuando te pasa una vez no es grave y en realidad te pasa todo el tiempo. Pero cuando sucede con demasiada frecuencia, puede tener consecuencias desafortunadas para la salud. Baste decir que es mejor evitar exposiciones excesivas. Sin embargo, el Sol bombardea constantemente a su alrededor con sus rayos ionizantes. Son de tres tipos. Núcleos de helio, llamados radiación alfa, electrones, radiación beta y fotones de alta energía, radiación gamma. Los protones y electrones son partículas cargadas eléctricamente. Son atrapadas por el campo magnético de la Tierra y terminan en los cinturones de Van Hallen. Así que mientras nos quedemos por debajo, estamos bastante a salvo. Pero para los rayos gamma, por otro lado, se necesita toda una atmósfera para evitar lo más gordo. O un blindaje. De lo contrario, estamos expuestos a ella. Para medir esta exposición utilizamos el Sievert. Por debajo de 100 milisieverts al año, no hay efectos notables para la salud. Así que bien mirado el estándar de seguridad de 20 milisieverts máximo por año para los trabajadores nucleares es bastante seguro. Además, estamos hablando de radiación artificial, porque de promedio te comes entre 4 y 6 milisieverts al año solo por radiactividad natural. Y más aún si vives en la montaña o si vuelas a menudo. Sin embargo, sigue siendo una cantidad relativamente segura. Pero fuera de la capa de aire protectora de la Tierra, las cosas se complican un poco. Aunque están protegidos por los cinturones de Van Halen y el blindaje de la estación, los astronautas todavía se comen en promedio 10 veces más rayos ionizantes que en la Tierra. Lo cual es manejable. Y aún así, cancelamos salidas extravehiculares en caso de llamaradas solares porque nunca se es demasiado cuidadoso. Por otro lado, funcionan solamente cuando estás bien protegido bajo los cinturones Van Halen. Pero si decides enviar gente a Marte, por ejemplo, tendrías que manejar mil veces más radiación. Y ahí, cuando empiezas a aumentar los sieverts, los efectos a largo plazo los ves. También puede ser un problema en caso de exploración lunar. Porque durante las misiones Apolo el Sol se mantuvo tranquilito. Pero durante una misión de larga duración, inevitablemente, habría una llamarada solar en un momento dado. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Los módulos de alojamiento de la ISS están blindados. Y no creo que me equivoque si digo que será el caso si instalamos una estación en la órbita alrededor de la Luna o una base en su superficie. Pero el vindaje no protege contra toda la radiación. Especialmente porque alrededor de la Luna, lejos de los cinturones Van Halen, no solo tendremos que protegernos de la radiación gamma. También debemos tratar con los electrones y protones de los vientos solares de los que estábamos hablando hace un momento que provocan efectos a largo plazo incluso en la estructura de la propia nave. No olvidemos tampoco que los desechos espaciales son detectados por los radares terrestres. Ciertamente hay menos alrededor de la Luna o en el camino a Marte. Pero si los hay, van a ser difíciles de detectar para evitarlos. Y es imposible hacer una maniobra evasiva con una base en la superficie de la Luna. Así que retomando. Tenemos el vacío. Diferencias de temperaturas radicales. Restos espaciales. Malfuncionamientos. Radiación. En resumen, el espacio nos quiere muertos. Lo que no nos impide querer ir desesperadamente. Así que incluso si nos adaptamos más o menos bien, no estamos hechos para vivir allí. E incluso protegidos por una nave espacial, la radiación y la ingravidez tienen graves consecuencias para la salud. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Hasta entonces, solo me queda deciros, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver.